¡Hombre, cariño! No, 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 no te acerques. ¿Qué te pasa? Pues que he pasado por una floristería, me he acercado a unas rosas y no he olido nada. Ya sabes, perder el olfato es un síntoma. Bueno, a lo mejor la rosa estaba pasada. No, he olido otras flores y tampoco. Dios mío, a ver si he pillado el COVID. Pues solo veo una forma de asegurarnos a qué hora. ¿Quieres que haga el PCR? ¿Tu PCR? Vale, de acuerdo. Vale, allá va. ¡Dios santo! ¿Pero qué has comido? ¡Estás podrido! Ya, pero ¿ves qué bien? Ya sabemos que no estás infectada. Esto es mejor que un test serológico. Venga, a hacerlo a todos en casa.